Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, Nadie rompe un vestido nuevo para remendar a uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de ti. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de esa necesidad de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Vemos que los fariseos y los escribas interpelan a Jesús por el tema del ayuno. Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia, los discípulos de los fariseos también lo hacen, y los tuyos comen y beben. ¿Qué pasa allí? ¿Acaso están poniendo en conflicto el tema del ayuno? No, lo que están poniendo en conflicto es que no reconocen a Jesús como el Mesías, el esposo que viene a desposar a su esposa la iglesia, el amigo que está allí para compartir. Y es que quien tiene a Dios en su vida no necesita realmente de recurrir al ayuno, a menos que tenga pecados, a menos que tenga debilidades, que tenga necesidad de mortificación. Pero el que tiene a Jesús en su vida, en vez de dedicarse a ayunar, se dedica a servir, se dedica a ayudar a otros, se dedica a hacer el bien, a practicar la caridad, la misericordia, a dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Es que parece que el ayuno se hace necesario para recordarnos que necesitamos servir, que es parte de nuestra vida cristiana el servicio. Qué triste que tenemos que invitar a la gente a ayunar para que puedan servir. Y ojo, el verdadero ayuno no es sólo privarme de una comida, el verdadero ayuno es privarme de una comida para darle ese plato de comer a alguien que tiene necesidad. De lo contrario, lo único que hicimos fue aguantar hambre. Y el Señor no quiere que aguantes hambre. El Señor lo que quiere es que realmente le aceptes en su vida y sirvas a los demás como Él lo hizo. Esa es la novedad. El que tiene a Jesús se queda con Jesús. Por eso dice la palabra, nadie pone un remiendo nuevo en algo viejo. Y quien tiene a Jesús, entonces déjalo viejo atrás y comienza a ser un hombre nuevo, un hombre de servicio. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.